Hola, mi nombre es Aaron Salvatierra, soy de la ONG CIPCA, trabajo como voluntario en el proceso de transformación del CUSI con las mujeres de Yaguarú, Asunción de Guarayo, Urubichá, Palmarito de la Frontera y bueno, trabajamos con el proceso de transformación extraído del CUSI, el aceite virgen. Uno de los logros que hemos obtenido ha sido que el empoderamiento económico que han tenido las mujeres ha llegado a repercutir en sí, en sus familias, ha tenido como una libertad económicamente, ha podido trabajar independientemente, ellos no tienen jefe, ellos no tienen una persona a quien le esté gobernando, le esté diciendo, entonces lo que hemos logrado en sí ha generado no solamente a mujeres, sino también a las familias indígenas, ha sido generar este empoderamiento económico a través del CUSI. El CUSI para las mujeres es como la planta madre, ya que ellas viven de eso, al mismo tiempo cuidan y protegen la madre tierra, entonces ellas no destruyen, sino al mismo tiempo solo recolectan el CUSI para transformarlo, y llevan así a la venta, y extraído de frío, cuidando sus propiedades organolépticas, cuidando sus propiedades nutritivas que tiene el CUSI, y sacan al mercado a la venta. Entonces el CUSI viene a ser una planta muy importante dentro del bosque transitorio, de asunción de guarayos, como también la chiquitanía. El CUSI acerca de cómo trabajamos nosotros dentro de la trazabilidad del CUSI, es que, por ejemplo, ellas no, como lo dije, no tienen jefe, entonces ellas son libres y empoderadas económicamente, que pueden generar y repercutir a sus familias, y así también gobernar dentro de sus familias en un proceso económico.